Politécnico Gran Colombiano 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 Un sueño que se me había truncado hacía muchísimo tiempo, tengo 55 años, siempre he pensado que tengo un espíritu joven, emprendí este camino en el Politécnico para ser un mejor ser humano, para estudiar, para dar un ejemplo a mi familia y decirles que si puedo, que si yo puedo, mi familia puede, las personas quienes me rodean también pueden. Y ahora que recibo este reconocimiento del Politécnico y que lo recibimos todos, considero que nos están diciendo que podemos cambiar el mundo, nosotros nos estamos capacitando para hacer maravillas. Ustedes que son más jóvenes que yo están en capacidad de formar una gran familia, de sacar esa familia adelante y decirles que también pueden. Yo he hecho muchas cosas aquí con ustedes, yo he hecho muchas cosas aquí con ustedes y eso se lo agradezco a la vida, ustedes son personas maravillosas. Esta es una de las mejores experiencias que he recibido en mi vida, tal vez para ustedes sea lo mismo. Yo soy maravillado por todo lo que he visto, por los seres humanos que he encontrado, por el encuentro de ustedes que para mí ha sido una bendición. Entonces, primero que todo le agradezco al público porque me dio la oportunidad de conocerlos, de tener esta experiencia maravillosa y les agradezco, sinceramente de corazón. Se los digo desde el fondo de mi corazón, les doy gracias por todo lo que han hecho por mí. Politécnico Gran Colombiano Don Francisco Galvis, ¿dónde está usted a esta hora? ¿Cómo le fue en la reportería esta noche? Jonathan, muy buenas noches. Así es, los saludos del barrio Santa Libra, localidad de Usme. Mi nombre es Francisco Galvis, soy egresado del Poli en modalidad virtual, estudié periodismo. Me gradué el año pasado, en el 2017. Bueno, realmente fue una oportunidad bien interesante estudiar acá. Llegó la oportunidad de hacer prácticas, hice mis prácticas en City TV, que es un canal local en Bogotá. Allí estuve siete meses. Digamos que el hecho de haber estudiado en el Poli, de tener muchas herramientas, pues me permitió desempeñarme allí, aprender muchas cosas. Y me quedé trabajando ahora, su reportero del noticiero de las ocho de la noche del canal. Festación de Transmilenio para vivir en carne propia a lo que se siente ser vendedor informal en el sistema de transporte masivo. Yo intenté muchas veces estudiar periodismo, cerca de cinco veces lo intenté. Y fue solamente hasta que conocí esta modalidad virtual del Poli cuando, pues, lo logré. Politécnico Gran Colombiano Así fue como todo empezó. Antes de terminar el milenio, entendimos que ya era hora de transformar la educación. Por eso, en 1998, creamos el Proyecto de Apoyo Tecnológico a la Educación, ATE. Queríamos aprovechar la tecnología y las herramientas virtuales para mejorar las condiciones de nuestros estudiantes de la modalidad presencial. En el 2004, dimos uno de los saltos más importantes de nuestra historia. Construimos una infraestructura tecnológica robusta con el fin de llevar la educación más allá de las aulas. Ya no eran nuestros estudiantes quienes venían al Poli, sino nosotros quienes llegábamos a ellos, a través de nuestra modalidad a distancia. Después vino un arduo proceso para obtener el registro calificado de nuestros programas virtuales. En el 2007, presentamos 10 programas ante el Ministerio de Educación Nacional, pero el camino no terminó ahí. En el 2008, empezamos a ofrecer programas con un altísimo componente virtual y lo llamamos educación distribuida. Luego, en el 2011, encontramos que por fuera de los límites geográficos también había mucho que aprender. Empezamos a caminar con Illumno, una de las redes universitarias más grandes de Latinoamérica. Dos años después, eso a lo que llamábamos educación distribuida, recibió el nombre de educación virtual. Y desde entonces somos líderes. ¡Así es! Nos atrevemos a decir que somos los mejores, porque hace 10 años entendimos que la buena educación es aquella que rompe paradigmas. Llegó la hora de controvertir con aquellos que nos repiten constantemente que la educación es para pocos. Porque en el Poli, la educación del futuro es ahora. Y esa educación, aunque muchos no lo crean, es para todos. Politécnico Gran Colombiano Hola, quiero compartir con ustedes hoy lo que ha significado 10 años de la virtualidad en el Politécnico Gran Colombiano. El primer reto lo abordamos en el 2007, cuando iniciamos, iniciamos como educación distribuida. En ese momento en el país, como hasta ahora, seguimos hablando de educación a distancia. Y los primeros pasos que dimos para tener registros calificados de nuestros programas, que fueron seis tecnologías y dos pregrados, surgieron como educación a distancia. Nuestro modelo era educación distribuida. Desde el año 2000, cuando llegó Fernando Dávila a la Vicerrectoría de Tecnología, él traía un mensaje para los profesores, que era comenzar a utilizar la tecnología en las aulas de clase. Gracias al apoyo de profesores como Ignacio Vélez, con su entusiasmo y compromiso, encontraron que el profesor debería tener una nueva actitud de apertura a Internet y de trabajo colaborativo con profesores de otras partes del mundo. Educación virtual en el Politécnico Gran Colombiano comenzó con muy poquitos estudiantes. En ese momento necesitamos contratar a profesores que quisieran ser tutores. Con ellos comenzamos un proceso muy bonito, por lo cual diseñamos un diplomado, diseñamos cursos en capacitación en el manejo de la plataforma, en el manejo de estudio de grabación, en habilidades de seguimiento. El proceso en educación virtual empezó más o menos en el 2008. Allí lo primero que teníamos eran unas teleconferencias, teníamos un estudio de grabación, no tan moderno como este, pero ahí empezamos. Y grabábamos teleconferencias donde los profesores iban y grababan sus clases, nosotros las televisábamos y los estudiantes iban y las veían en vivo. Ese fue el primer, digamos, modelo de producción de materiales. Además de esto teníamos unos documentos que llamábamos cartillas, que los estudiantes descargaban y consultaban. Esto a medio de que fue avanzando y pasando los años, ya teníamos unos retos muchísimo más grandes, muchísimos más estudiantes. Teníamos que pensar en tener procesos masivos y bastante eficientes. Eso fuimos trabajándolo poco a poco, entrando en una fase de estandarización, que fue lo que nos permitió entrar en otra fase de innovación para todos estos factores y procesos que inciden en la educación virtual. Hemos pasado de una plataforma en donde el estudiante tenía que loguearse una, dos y tres veces, donde posiblemente no encontraba los contenidos acordes a sus necesidades, a evolucionar una plataforma a un LMS, que hoy es Canvas, en donde el estudiante puede garantizar una experiencia de aprendizaje en línea, donde encuentra los contenidos, recursos y servicios a la mano, y sin dar más de dos o tres clics. Es importante tener en cuenta que hemos hecho una integración de plataformas que permite que el estudiante con un único usuario y contraseña pueda acceder a todos los servicios de la plataforma. Teníamos que establecer un proceso de seguimiento a la labor tutorial con base en la ruta de labor tutorial, que es como la carta de navegación que le entregamos a todos los tutores. Este seguimiento a la labor tutorial, pues, inicialmente se hacía uno a uno, entrando a cada aula de cada tutor, pero, pues, por el incremento de tutores, actualmente lo estamos realizando con los datos que nos arroja el LMS de una manera masiva. El tutor es pieza clave importante de este proceso, digamos, de un modelo de operación. Acompañar y hacer seguimiento a los tutores es un elemento muy importante que garantiza de alguna manera que el tutor se sienta a gusto, que tenga las herramientas y que, por ende, pueda ofrecer un servicio de calidad a sus estudiantes. A partir del 2010 y hacia acá, hemos venido reconociendo la virtualidad. Entonces, en el 2008, que nosotros empezamos, tuvimos un paso grandísimo porque de distribuida y de distancia empezamos a trabajar realmente la virtualidad. En el 2010 participamos en un convenio con el ministerio y en ese convenio logramos también nosotros como institución dejar para el país entero y para un aporte en la virtualidad líneas fundamentales de la gran diferencia que hay entre la educación presencial, la educación a distancia y la virtualidad. Y desde ahí, entonces, nosotros como institución empezamos a avanzar en lo que es hoy la educación virtual. El mensaje también iba para los estudiantes para que tuvieran autonomía en la búsqueda del conocimiento. Así, en ese momento, se creó desde el área de tecnología el apoyo tecnológico a la educación que pretendía apoyar a los profesores en todas estas iniciativas de uso de tecnología en la educación. Garantizar un modelo de servicio al estudiante implicó a la universidad hacer un proceso de acompañamiento y seguimiento a todas las áreas de la universidad implicó generar nuevos procesos de acompañamiento en donde tenemos un único modelo de servicio que se integra. ¿Qué hace esto? Que la universidad ha entendido que es la modalidad virtual dentro de la universidad y todos los procesos trabajando en torno a ellos. Ahora, hemos implementado dos estrategias las cuales están, digamos, a la vanguardia de todas las universidades por lo menos las que conozco y lo diría casi que a nivel mundial. La primera de ellas, en contenidos estamos trabajando o en materiales, ya no lo llaman materiales sino que lo llamamos procesos de aprendizaje y entre esos procesos de aprendizaje tenemos lo que conocemos, los escenarios para el aprendizaje. Y los escenarios son rutas donde los estudiantes van desarrollando cada uno de los pasos los dos procesos para adquirir lo que se llaman las competencias. Y el otro proceso que estamos trabajando son los simuladores y en los simuladores tenemos diferentes software para que los estudiantes puedan simular procesos como si estuvieran en ambientes reales. Siempre habíamos hablado de enseñanza después hablamos de enseñanza-aprendizaje y para nosotros hoy en día el reto es el aprendizaje centrado en el estudiante. Eso por supuesto ha implicado que cambiemos muchísimo no solamente en el lenguaje sino que además conozcamos la tecnología pero no es la tecnología la que hace la educación virtual es la virtualidad, es la pedagogía los cambios en la psicología, los cambios en la pedagogía la neurociencia la que nos hace pensar hoy en día cómo es que realmente aprendemos los estudiantes cómo es que logramos la autonomía cómo es que podemos hacer un proceso enfocado en el estudiante y para el aprendizaje y esa es quizá la gran diferencia que tenemos. Innovación ha sido parte fundamental en este proceso de 10 años ha sido revisar, volver a plantear tener en cuenta a los tutores tener en cuenta a los estudiantes aprender, reaprender esto ha sido fundamental para la educación virtual del Politécnico Gran Colombiano. Hemos entendido que la virtualidad no es únicamente el componente académico ni el componente tecnológico ni la operación sino son todos los componentes articulados pensando en un sistema que son engranajes articulados entre sí con un único objetivo que realmente es garantizar el aprendizaje de los estudiantes y la satisfacción de nuestros clientes. Lo importante para nosotros es contar con tutores con un gran sentido de pertenencia al Politécnico Gran Colombiano y en esa medida humanos y que le den vida a la educación virtual. Pero el reto está para nosotros ¿qué hacemos con ello? Desde lo pedagógico, fantástico porque logramos que los estudiantes apropien, construyan, simulen, practiquen y ahí vamos tenemos hoy en día el orgullo de poder decir que 40 mil colombianos fíjense bien no es una cifra menor 40 mil colombianos han tenido un cambio en la vida y eso es satisfactorio. Gracias. Somos diferentes Somos Poli Politécnico Gran Colombiano